Bueno gente, ya me puse las pulseras que me pueden ver, me puse las pulseras Estoy hablando de la pulsera y estoy diseñando esto Me puse las pulseras y me puse el collar Es un solcito, pero está bonito la verdad A mí me gusta, a mí me gusta, no sé ustedes Y aquí está la pulsera que dice Costa Rica La puse en mi bolso, en mi compañero fiel El que siempre me acompaña a todos lados Si uno no hace lo que uno quiere hacer, uno nunca va a hacer lo que uno quiere hacer Que madre Vamos a ir a caminar hacia allá, hacia allá Hacia allá, hacia allá, vamos a ir a caminar un poco Y luego me voy a venir por la calle para acá Me voy a venir por la calle para acá Y la verdad es que voy a grabar un poco Y voy a grabar un poco como está el ambiente para la playa Ahí van los surfistas también Y luego voy a ir allá, vamos a abrir el atardecer Y luego me voy a ir con el burrito Y eso va a ser todo el video de hoy Hasta que me vaya hacia allá Que es hacia donde voy a agarrar el taxi Así que, pues nada Espero que les haya gustado, esté gustando hasta esta parte del video Si están en esta parte del video, espero que les guste Es más, denle like por favor Como les dije de nuevo Como les dije ahorita Si ustedes no hacen lo que quieren hacer Nunca van a hacer lo que quieren hacer Qué palabras de inspiración mías Qué palabras A veces estoy pensando en ser poeta o algo así No sé Bueno, bonita vista desde aquí Donde estoy, estoy arriba de una banca Con mi bolso fiel Mi amigo Con mi bolserita Que me regalaron Me regalaron una bolsera Por estar grabando O sea, qué bueno que son aquí en Dominical O sea, grababa Grabo y compro algo y me dan más Qué bueno que es Qué bueno que es esto Bueno, bueno Este, voy a Mucho, mucho de lado Mucho de lado Y no voy No he dado No he dado unas bonitas tomas Vean esta toma Vean esta toma hermosa Bien Bien Y no voy a hacer lo que quieren hacer Y no voy a hacer lo que queremos hacer So let's relax Sip the vine Imagination Working overtime Getting to the point Where time suspends Yeah, we got nowhere to go So let's just take it slow Cause you never know When the good times are gonna end We'll just keep on living We'll just keep on living Oh, 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 oh Les voy a seguir contando Lo que yo he estado haciendo Estos días aquí en Dominical Porque creo que tengo Bastante rato De estar diciéndoles Que he estado haciendo Aquí en Dominical Y no les termino de contar Pues ya les conté Que fui a comer Tacos Pizza Que fui a la playa Que más Que he trabajado Ok Que más les voy a contar Les voy a contar De que estaba En una casa De mi tía O sea Un familiar Pero ella nunca pasa ahí Así que yo estaba Más que todo Solo Ok Les voy a contar Esta historia Que es muy Conmovedora La verdad De mi De mi Porque Lo que pasó fue esto Yo estaba ahí Solo Como un Como alguien solo Ok Y la cosa es De que Me fui A A El super A comprar Que es lo que compré Que fue un atún Una rumba Papas Y tomate Para comer Que más Que más compré Compré talco Porque en mis pies Cuando me sudo mucho Huelen feo Cuando trabajo Sudo mucho Y lo que quiero Es evitar Que huelan feo Y pues Nada Aquí hay una gente Tomando esas selfies ¿Verdad? Tomando unas fotos Con una cámara Oh yeah Eso bro Ok Y la cosa es De que Entonces Estaba llegando yo A la casa Al frente Hay una casa Con un perrito Se llama negro O yo Hace menos así Yo le puse Pues la cosa Él no me mordió Esa fue la historia Me mordieron Me mordió un perro No se ve No se ve La cosa es De que me mordió Un perro Y Era un perrito Había otro perrito No sé de dónde Salió Ese puto No sé de dónde Salió Ese puto No sé de dónde Salió La cosa es De que ahí estaba Y Venía yo entrando Normal Así Normal Normal Caminando Normal Y la cosa es De que viene El perrito Y como Me empieza a ladrar Negro Ok Digo Está bien Me está jugando Ok Cuando veo que viene El otro Muy agresivo Yo No perro Y le pongo En el talco Le pongo la jupa Pero era talco Básicamente Eso no golpea Y la cosa es De que Me mordió El perro Me hizo Nada Me hizo Pero Me mordió Eso es abuso Con solo El hecho de que me mordiera Ya es abuso O no O estoy Exagrando las cosas Eso es Eso Eso es lo que Está pasando Parces Eso es lo que Está pasando Ahí Las nubes Como de Las nubes Como de Que quieren Llover Y pues Eso no está Bien Ok La cosa es De que Vamos Sigo con mi Historia Llegué Y Eso No fue Lo único Que pasó Lo que pasó Más No sé Si se estaba Aburriendo Mucho Creo que Está Yendo Muy largo Este video Estoy haciendo Sube largo Este video Yo creo La cosa es De que Llego yo Y estoy Cucinando Y estoy casi Con los tomates Así Estoy partidándolos Y la cosa es Que los parto Y los parto Pum Me rasguñé Porque no me dice Nada Igual en los dedos Tampoco Solo me rasguñé Yo sé Yo sé Que soy un llorón Yo sé Que soy un llorón Pero Pues nada Ay que lindo Soy Solcito Está poniendo Todo en la cara Y pues nada Eso fue básicamente Lo que pasó También jugué Free Fire Con unos amigos Con este video Este video Que les voy a poner Es como Lo que me pasa A mi Ligeramente Porque ese día Fue que Fue que El esposo De mi tía Llevo a los hijos A la casa Donde yo se me estoy quedando Y ellos Estaban durmiendo A la par mía Y aquí van a ver Lo que pasó Vean esto Ok Ok Ayer Estaba dormiendo Con unas extrañas Y hoy Estaba Hoy voy a dormir Hoy voy a dormir Con unas extrañas Pero ya jugué free Con ellos Así que no son tan extraños Un saludo De por la cámara Si se me ha añadido Es que Eso es Eso es El flash Que El flash Bueno Ya jugué free Con ellos Ya no son extraños Yo sentía que me llaman A la tierra A la barba O menos me llaman A la barba Y no había ido De salida Disculpa Ahora no me cuente Buenas noches Bueno ya lo vieron Jugando free fire Todo el mundo se conoce Todo el mundo se conoce Jugando free fire Ok Jugando free fire Todo el mundo se conoce Yo grabé unos videos De free fire Con ellos También jugando En squat Y ahí se veía Lo más lindo Estábamos jugando Todos en familia O sea como Estábamos jugando Todos en familia Y pues nada Estábamos haciendo Se me acabaron las palabras Estábamos jugando Free fire Primero Primero yo jugué Solo Creo 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 que me había tomado Unas fotos Creo que aquí está Aquí yo las Yo las tire en mi Instagram No sé La verdad No creo que no Creo que no Las subí a Instagram Así que No están en Instagram Nadie las va a ver Solo yo Yo Ok Básicamente lo que hice Ese día Fue que El día anterior A que ellos Para el día que ellos habían llegado Yo no les había hablado Yo no les estaba hablando Yo llegué muy cansado Estaba viendo los videos Por cierto En mi celular Estaba súper cansado Y no tenía ganas Y no tenía ganas De hacer nada Nada O sea Nada Nada No tenía ganas De hacer nada Yo no quería hacer nada No quería hacer nada Básicamente Y pues no hice nada No les hablé tampoco Yo solo llegué Pum me acosté Pum comí Pum me acosté de nuevo Y pum me dormí No les hablé El otro día Ok Me fui a trabajar Llegué Y ya no estaba tan Golpeado Ok Luego llegué Y hablamos Y ta ta Fuimos a comer pizza Ese día fue como Fuimos a comer pizza Fuimos a comer pizza Y luego ¿Qué pasó? Luego ¿Qué pasó? Jugamos Free Fire Así como se conocen las personas Jugando Free Fire Por cierto Y pues nada Grabé unas partiditas Unas partiditas Con ellos Grabé unas partiditas mías También Pero Yo como soy un puto Como soy Un puto O sea No No gané nada No gané nada Solo Gané nada Solo subí Oro Tres creo Soy malísimo Por cierto Jugando Free Fire Yo les voy a dejar El link Creo Creo que después Puede ser que les dejen Mi link De Free Fire O sea Mi Mi nombre Para que me busquen Los que juegan Free Fire Que están en mi canal Ok Luego Luego Nada Solo Hablamos un poco Jugamos Free Fire Hablábamos Jugamos Free Fire Hablábamos Jugamos Free Fire Hablábamos Jugamos Free Fire Nada más Eso hice En dominical En dominical Solo hice Trabajar Comer Trabajar Comer Jugar Free Fire Hacer gente nueva Hacer amigos nuevos Por cierto Hice varios amigos Nuevos Si varios amigos nuevos Donde Básicamente Lo Lo que hice fue Amigos nuevos Solo Eso es lo que hice más Amigos nuevos Y pues nada Ya estaba dando el solcito Estamos esperando Allá están las piedras Donde voy a ir Eso es lo que Más me alegra Que voy a ir a sentarme Porque quiero sentarme La verdad No quiero estar parado Más Pues nada Voy a subir unos videos De Free Fire Después de este video Después de este video Voy a subir un video De Free Fire Luego Depende De los likes Que te Depende De los likes Bueno no depende De nada La verdad Vale costra Vale costra Pero like Voy a tomar unas fotitos Y listo Yeah Aquí está el resultado De las fotos Y veanme Díganme Comentenme Cómo salieron las fotos Y pues nada Ahorita vamos a ver El atardecer Voy a tomar unas fotitos Y después Pongo el atardecer Y luego Ya Eso es todo Comentenme Que les gustaría Que yo subiera más Free Fire O Vlogs O Díganme Díganme Comenten Y comenten Que tal están las fotos Que tal están las fotos Es que me voy a tomar Ahorita Ya Así que vamos A las fotos Ok Estoy aquí Arriba No se me ve la cara No se me ve Ok Ok Estoy aquí arriba En las piedras En estas piedras En el perrito Perrito No me muerdas No me Me quiere morder Ok Estoy aquí en las piedras Ya Están estas piedras 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 Mira 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 Las piedras Ya estoy aquí Encima en las piedras Así que voy a tomarme Unas fotos Por acá Por acá Acá Justamente Por acá Acá donde estoy Toma las fotos Y Este fue el resultado Se me está trabando La lengua Se me fue el resultado De las fotos No se me fue el resultado 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 Gracias por ver el video